Mi nombre es mi nombre, mi nombre es mi nombre, no sé para decirte tu confianza Te quiero, de desistarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te lo han Y que quisiera mejor dejarme Te quiero, de desistarte y de encontrarte La voz y la voz de mi perra Pero mis ojos se mueran sin mirar tus ojos Y mi cariño con la broma que duele su lado ¡Woo! 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 Woo!